Este vídeo pertenece a la nueva sección de Pildoritas, que son vídeos muy cortos, de unos 3 minutos, en los que os hablamos de libros que de verdad nos han gustado, que de verdad hemos disfrutado. Y no lo hacemos desde un punto de vista analítico, sino sólo con el objetivo de compartir con vosotros el libro. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. En este vídeo vamos a hablaros de Una soledad demasiado ruidosa, de Bumil Raval. Anta trabaja en una trituradora de papel en Praga. Recicla libros y reproducciones de cuadros en balas de papel. Y mientras se emborracha de libros y de licor, nos habla de literatura, del amor y la soledad, de la creación, de la destrucción, y también de Hegel, de Kant, de Nietzsche, de Geth, de Lao Tse, y hasta de Jesús. Y también nos habla de la amenaza de la industria que acabará con los obreros viejos como él. ¿Cómo dices Nietzsche? ¿Dices Nietzsche? Nietzsche. Hace 35 años que trabajo con papel viejo y esta es mi love story. Hace 35 años que prenso libros y papel viejo. 35 años que me embadurno con letras, hasta el punto de parecer una enciclopedia. Una más entre las muchas de las cuales, durante todo este tiempo, habré comprimido alrededor de 30 toneladas. Soy una jarra llena de agua viva y agua muerta. Basta que me incline un poco para que me rebosen los más bellos pensamientos. Soy culto a pesar de mí mismo y ya no sé qué ideas son mías, surgidas propiamente de mí, y cuáles he adquirido leyendo. Y es que durante estos 35 años me he amalgamado con el mundo que me rodea porque yo, cuando leo, de hecho no leo, sino que tomo una frase bella en el pico y la chupo como un caramelo. ¡Qué bonito! Bomil Raval publicó su primer libro cuando tenía 50 años. Nació en Checoslovaquia y estudiaba Derecho cuando los nazis invadieron su país. Fue tramoyista, cartero, empleado de ferrocarriles, obrero metalúrgico y, atención, trabajó en una planta de reciclaje de papel de libros censurados. Así que podemos suponer que Raval sabía de lo que hablaba cuando escribió una soledad demasiado ruidosa. Tampoco hace falta que mires eso. En los años 70, la Checoslovaquia comunista fue represaliado por el régimen y su obra fue retirada de librerías y bibliotecas. Raval tuvo que distribuir sus escritos en pequeñas tiradas clandestinas. Murió con 83 años después de caer de una ventana de un quinto piso en la que daba de comer a las palomas. Todavía no se sabe si fue un accidente o un suicidio. No quiero tener ninguna placa conmemorativa, pero en caso de que la instalen en un edificio, que la coloquen a la altura donde orinan los perros, decía el autor. ¿Lo he hecho bien? Yo creo que sí. Porque es un libro que habla sobre libros. Por el fraseo largo, que nos lleva por el monólogo de Anta, como si nos llevara como vacunándonos. Por esa voz insobornable, lúcida, melancólica, que nos habla de la decadencia cultural y el cambio de época. Por su actualidad, por su compatibilidad, por su belleza, por su poesía. Es un libro maravilloso y es un poco difícil ponerle un punto débil. Pero es verdad que en la segunda parte en la que Hanta va a visitar esa fábrica, quizás el libro pierda un poco. Leer esta novela es alucinante porque es increíble ver cómo Raval es capaz de mezclar a Jesucristo con ratoncitos, con una máquina de prensar libros. Además, yo cuando lo leo es que no soy capaz de ver cómo está hecho, por qué funciona. Es como que no le veo el cartón y eso es maravilloso. A mí me gusta Una soledad demasiado ruidosa. Primero porque es una novelita, apenas 100 páginas. Y porque está llena de cuidado, llena de verdad, llena de belleza. Y no sé, es loca, es terrible también. Bueno, lo tiene todo. Merece la pena y mucho esta novela. Si te ha gustado Una soledad demasiado ruidosa de Bumil Raval, quizás te guste también otro libro del autor, Yo que he servido al rey de Inglaterra, o también El sótano de Benjar, que no tiene esa chispa loca, creo que tiene una soledad demasiado ruidosa, pero también es un libro maravilloso. Y comparten ese fraseo largo, ese monólogo ahí tan largo. Pentimento, Hospital del alma. Un canal de Booktubers mexicano que hemos conocido. Y la verdad es que hace una reseña de Una soledad demasiado ruidosa, muy buena, merece la pena. Lo tenéis aquí. Datos del libro. Título, Una soledad demasiado ruidosa. Autor, Bumil Raval. ¿Cuándo? En 1971. Editorial, Galaxia Gutenberg. Y también en destino. Traductora, Mónica Zogustova. Páginas, 102. Bibliotecas, en casi todas. Chao. Chao. ¡Suscribíos al canal! Niche, laoche.